Hola, soy Miguel Caneo y les voy a mostrar cómo patea un penal. Creo que a la hora de patear un penal pasa por estar tranquilo. Primero acomodar bien la pelota, ver que la zona esté bien para patear. Trato de ir variando, a veces un palo, a veces el otro. Yo trato de pegarle firme a la pelota, de que no llegue fácil para el arquero. Yo creo que si uno elige un palo y patea fuerte, es difícil atajarlo. También puede pasar que el arquero te haya estudiado o tenga la confianza de que vas a patear fuerte al medio, se queda parado y te la agarra y quedás mal vos. Lo que uno intenta es básicamente tener confianza.